Las matemáticas están en todos lados, incluso en la simple caída de un marcador. Mi nombre es Omar Fajardo, tengo 20 años y soy estudiante de matemáticas. Y planto mi semilla en YouTube con la promesa de aportar ese grano de arena para una mejor educación en Colombia. Bienvenido señor tutor, un lugar que será la casa de todos ustedes. ¿Y tú qué esperas? Atrévete a ser el mejor.